Intro En el mundo de los videojuegos, así como la literatura, se dice que son contadas las obras que son 100% originales y que todo lo demás son variaciones de las ya establecidas. Y como mencioné, los videojuegos no están exentos, ya que hay algunos juegos que llegan a ser increíblemente exitosos a pesar de que las referencias en sus mecánicas de juego suelen ser muy obvias y en ocasiones llegando hasta a copiar descaradamente elementos de otros juegos para usarlos en ellos. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, ya que como te mostraremos a continuación, muchos de estos títulos suelen ser muy buenos. Es así que una vez aclarado, estos son 6 videojuegos exitosos que copiaron a otros. Número 6 Siendo sinceros, el universo del Señor de los Anillos siempre se ha prestado bien para el mundo de los videojuegos, además de que ya cuenta con varios juegos decentes. Y sin duda alguna, uno de los mejores de todos ellos es Middle Earth Shadow of Mordor, contando con un excelente ambiente de fantasía oscura, además de una historia y un sistema de combate muy buenos. Y precisamente hablando del sistema de combate, las mecánicas de sigilo nos recuerdan mucho a otro héroe que un capa. Pongámoslo así, quita los orcos, las espadas y la trama de fantasía medieval. Y es bastante evidente que Shadow of Mordor se toma mucha inspiración de los juegos de Batman Arkham, desde el sistema de combate y sigilo hasta las habilidades de rastreo. Y aunque el juego se copia de otro juego popular, sigue siendo bastante bueno. Número 5 Este es sin duda uno de los mejores hack and slash de la anterior generación de consolas. Darksiders es un increíble juego con una fantasía oscura increíblemente atrapante, de inicio a fin, poniéndolos en los zapatos de uno de los jinetes del apocalipsis llamado Guerra, mientras atravesamos un mundo post-apocalíptico totalmente devastado, mientras vamos aniquilando demonios y criaturas a diestra y siniestra. Si bien el juego tiene una historia y diseño muy originales, la jugabilidad nos resulta muy familiar, ya que es extremadamente parecido al estilo pesadillo y sangriento de God of War, además de mezclarlo increíblemente con los puzzles y la exploración de los juegos de Zelda. Una rara combinación que sin duda funciona bastante bien, manteniendo unos pegados durante horas frente a la pantalla, además de que no por nada ya tiene tres entregas. Número 4 Rock Band es el que tiene la inspiración más obvia de todo el top, ya que los chicos de Harmonix no solo copiaron a Guitar Hero, sino que mejoraron la fórmula expandiéndola de usar solo una guitarra a contar con múltiples instrumentos, dándole a cada jugador la opción de tocar su propio instrumento. La mecánica del juego es prácticamente la misma que Guitar Hero, solo que aplicada a distintos instrumentos, haciendo que miles de jugadores de la generación del Xbox 360 llenáramos nuestras recámaras con instrumentos musicales de plástico. Es una lástima que la franquicia no haya logrado hacerse de un lugar en la actual generación de consolas. Número 3 Shovel Knight es un increíble juego de plataformas que está disponible en prácticamente cualquier consola, y es un claro homenaje a los plataformeros clásicos del NES. Pero tiene algunas cosas que pueden parecer demasiado obvias, como el diseño de plataformas de Doctails, y los jefes son prácticamente versiones medievales de los jefes de Mega Man. Como he repetido en los puestos anteriores, esto no lo hace malo, sino por el contrario, el juego es increíblemente adictivo, como cualquier excelente juego de plataformas, pero sus referencias no son nada sutiles. Por ejemplo, el rebote con la pala es idéntico al movimiento de Skrug en Doctails, y los potenciadores son versiones rediseñadas de los poderes maestros de Mega Man, haciendo de Shovel Knight un increíble tributo a dos grandes franquicias del mundo de los videojuegos. Mario Kart 64 es hasta el día de hoy uno de los juegos más imitados. Desde el mismísimo Nintendo hasta PlayStation, todos querían una tajada del pastel del género de karts, incluidos los creadores de Donkey Kong Country, que pareciera que después de ver que el chango con corbata salía cada rato echándose unas carreritas con el Mario, se le antojara que el Diddy también podía tener su propio juego. Es así que de la mano de Rare nació Diddy Kong Racing, tomando los principales elementos de Mario Kart, agregando una variedad de vehículos como aviones y lanchitas, además de batallas contra los jefes. Sus controles y modo multijugador eran muy parecidos a los de Mario Kart, pero esto solo hace que fuera más divertido, y uno de los juegos más adictivos del género. Número 1 Symphony of the Night es más una especie de híbrido que una copia en sí, ya que tomó la mecánica de armas, el enorme mapa y el backtracking de Super Metroid para crear no solo lo que para muchos es el mejor juego de la serie, sino también un género totalmente nuevo. A pesar de que son partes iguales de las dos franquicias, la influencia de Super Metroid está presente en todo momento. Castlevania Symphony of the Night ha sido copiado una y otra vez, y desde el nacimiento del género Metroidvania, cada título de este género ha tratado de igualar esta increíble experiencia desde Action Verge hasta SteamWorld League. Todos esos plataformeros deben sus orígenes a este juego, que de alguna manera copió a Super Metroid. Bueno chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, pero antes de despedirme me gustaría invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis trabajos, y a que me dejes en la caja de comentarios si ya conocías alguno de estos juegos, o si crees que me faltó alguno. Es así que mientras tanto me despido. Yo soy Leastat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.